Yo te veo en la luz del cielo en el universo, en cada planeta y te veo en la tierra negra de cada volcán que surge en la tierra. Yo te veo en la luz del cielo, en el universo, en cada planeta. Yo te veo siempre, yo te veo siempre y te veo clara y te veo bella, siempre sonriente. Eres una estrella y te noto cuando camino, cuando paseo, cuando me muevo, cuando camino, paseo y me muevo, y te siento en cada suspiro que te dedican todos mis sentidos. Todos mis sentidos, todos mis sentidos. Yo te veo en la luz del cielo, en el universo, en cada planeta. Yo te veo siempre, yo te veo siempre y te veo clara y te veo bella. Siempre sonriente, eres una estrella y te noto cuando camino, cuando paseo, cuando me muevo, cuando camino, paseo y me muevo, y te siento en cada suspiro que te dedican todos mis sentidos. Todos mis sentidos, todos mis sentidos, todos mis sentidos. Y te veo clara, y te veo bella, siempre sonriente. Eres una estrella, una estrella.